¡Cállate! Sí, fue buena idea venirnos a esconder aquí. A nadie, a nadie se le va a ocurrir venirnos a buscar aquí a Luis Urso Angel. ¡Cállate, Gabriela! Me hubiera sido más fácil si hubieras accedido desde el principio a hacerle caso. No, pero no. Te quisiste hacerla difícil. De modo, vas a terminar con Antonio. Pero muerta, muerta igual que él y como Sandra. Porque de mí nadie se burla. ¡Nadie! Antes, voy a tener tu para mis ojos. Tengo el tiempo que me dé la gana. Hasta que me harte de tu cuerpo. ¿Te gusta así? ¿No quieres que me ponga la máscara? Ya, ya habré tiempo para los momentos. Eróticos. Lo dejaremos para más tarde. Ahora, necesito conseguir efectivo. Seguramente a la oficina de Héctor. No te vayas a ir, ¿eh? Date bien.